MISTERIA 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 Sol, sol y sol está al lado La tempestad va a sanar Y al despertar solamente serás una briga de lluvia ¡Ey! ¡Histeria! ¡Para ti, para ti! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! Yo sé que en Nueva Bolivia nos están cantando esta noche ¿Y cómo es eso? A ver, partí con mucho tema Por eso cual de adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Y dice Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Para mi corazón Sol y sol está al lado ¡Eso! 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 Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Para mi corazón Sol y sol y sol está al lado Con la tempestad ¡Eso! 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 Gracias.